Hola chavales, estamos aquí en un nuevo gameplay, estamos aquí en Call of Duty at Vanguard Fire Y bueno, diréis, ¿por qué estar jugando una partida privada contra bots? Pues bueno, vamos a intentar hacer durante 5 minutos 100 bajas aquí en el mapa de Solar Y bueno, decir que esto sería un reto que se supone que sería eliminando armas buenas Pero como yo, no tengo suerte, pues no tengo ningún arma así, que digamos, para apostar que sea realmente buena Así que bueno, tenéis que, si queréis, si tenéis vosotros armas más chetos que yo, pues intentadlo hacer Que bueno, que se trata de poner los bots, 9 bots, con, en cualquier modo, creo, bueno, menos dominio en duelo por equipos o aquí Que consiste en ponerlos en, en recluta, intentar hacer en 5 minutos 100 bajillas aquí en este mapa ¿Se puede hacer? Sí, pero más o menos tengo el tiempo calculado y se supone que por el minuto Cuando quede 2 minutos y medio por ahí, ya lo tengo, tengo que tener 50 bajas, digamos la mitad Vale, voy con la SM1, como digo, este reto se debería hacer, pues apostar una Oxidian, una Spikishi Pero como yo, no tengo suerte, pues no tengo ninguna de esas armas Para apostar bien, digamos Vale, vamos a tirarlo por aquí No sé si vamos muy bien Llega, falta un minuto todavía para el 2 y medio Vamos bastante bien, lo suyo sería sacarse la ADN para suplemento, porque son 9 de bajas, digamos, seguras Así que estaría bastante bien, la verdad es que las rachas se están hinchando bastante Y me diréis, ¿cómo esperas que no se hinchen si estás jugando contra bots? Pues también, pero espero que se hinchen bastante Vale, se están hinchando Esto se debería hacer, como digo, apostando una Auxidian o algo de eso Pero como yo, no tengo ninguna arma de esas De las, digamos, importantes, se ha tirado mal el S Vale, ya, digamos, el ferón le tenemos súper asegurado Ya lo hemos sacado hace mucho Pero vamos a avanzar las posiciones Faltan todavía 20 segundos y ya vamos por 42 bajas De los primeros intentos que estoy haciendo Así que va todo bastante bien Perfecto Vale, 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 vale Perfecto, 44 bajas Vale, vale Esto último apartadito se está fijando bastante Ya he dicho Cuando lleguemos 2,5 Deberíamos tener 50 a baja Vamos muy ajustados Vamos muy ajustados No lo vamos a tener fácil Y creo que para hacerlo vamos a necesitar la ADN Si queremos hacer el reto Así que espero que no me maten Vamos a ir asegurando ya Es que a un dron no le podemos tirar bastante bien Porque no me da cuenta que era un S Un dron Y le he llegado bastante mal Que no me mate, que no me mate La verdad es que han matado bastante mis rachas Así que cuidado Que creo que si quiero hacer un... Si quiero tener la ADN Tengo que hacer bastantes bajas Vale, vale, vale Ahora se está hinchando Ahora se está hinchando Necesito puntos Así que vamos a rotar Hacia la otra parte del mapa Vamos a rotar Hacia mucho también Aprovecho para decirlo Que no subía el Drone Warfare Y bueno Os propongo que hagáis este mismo reto Para vuestro canal o algo así Vale Vale, vale, vale Otra vez tiro la bolita mal Otra vez tiro la bolita mal Cuidado que casi me da eso Bueno, me ha salvo al bombardeado Tres bajas un minuto Creo que lo tengo Vamos a ver Y justo la ADN Ya sí que lo tenemos Vale, asegurando Ya sí que lo tenemos seguro Con que salga una baja más y tirar Lo vamos a hacer de sobra Esto como digo sería Apostando un arma buena Pero digamos que yo no tengo armas buenas Tengo una magnitud de armas así Pero ninguna buena En plan Es piquis y os sirven para jugármela Si me toca La ponernos La jugamos en este reto Ponerme en los comentarios Retos así Bueno Yo os dejo la oportunidad Que la hagáis O con la VAL O con la En este caso Con O con la SM1 Las armas que Que podría hacerlo Seguramente que como el vídeo Es muy corto También lo intentaré ahora mismo Con la VAL Que yo creo que podría ser Un vídeo bastante complementito Si Lo hago con las dos Armas Vale 120 Lo estoy llevando La cantidad Hasta 120 Bajas Va a ser una Barbaridad Y porque no ha caído El bombardeo Así que bueno Voy a preparar la clase Para hacerlo con la VAL Y ahora volvemos Bueno Ya he perdido la cuenta De los intentos Que llevo Pero vamos 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 Va 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 No No lo saco Por siempre fallos míos Vamos a intentar Hacer digamos La partida perfecta La verdad es que El comienzo Está bastante bien Hemos empezado Con bastante Impeto Digamos Así que Perfecto Los ánimos Que también son importantes Los tenemos Vale Nos queda una Una baja Para la racha Cuidado Vamos a salir de aquí Cuidado Que estamos tocados Vale Salimos más para acá Vale 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 He salido muy bien De esa situación Por aquí hay uno Vale Cuidado que me he suicido Que aquí en uno de los intentos Me he suicido antes Vale Wildlet 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 Vale Este Aquí hay un bot Perfecto Vamos a cubrir De ese spawn Vale Vale Vamos bastante bien La verdad Vamos a cambiarnos De spawn Porque este Ya le estamos Agudiendo Bastante Cuidado que el spawn Uno de los spawns Está atrás Ahí está Vale Me he cambiado De zona Me he cambiado De zona Ahí los bots Ya están Calientitos Seguramente Brutal Sigue avanzando La racha Sigue avanzando Y esto Si seguimos así Está conseguido Nos faltan 20 bajas Para completar Mi primer escollo Que son las 50 bajas En 2 minutos y medio Y parece Que lo tengo Parece Ahora si nos sacamos La O.N. Ya Segurísimo Que la tenemos Vale Si no fallamos Claro Ya según Los días Baja Se puede hacer Pero No las vamos a hacer Pero estamos justitos Todo depende Si me saco La O.N. O no Si me la saco Pues seguramente Que sí Que tengamos ya Al sexto intento El reto Vale 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 Casi 60 bajas Vale A ver Empezar por aquí A tirarlo Así que por aquí Tenemos que irnos No Y me he suicidado Me he suicidado Me he suicidado 40 bajas En lo que queda En 2 minutos Edición Música épica Madre mía Como se ha complicado Todo Se ha complicado Todo Por mi Por mi fallo De morir 40 bajas Ahora ¿Qué me tengo que hacer? No tío No 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 Y me pillan Y me pillan Y me pillan Y me pillan Arruxar a tope Porque es la única manera Que tengo Para sacármelo O sea Es la única manera Que me queda ya Vale 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 Recarga 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 10 bajas Ahí No A 10 bajas No No me lo puedo creer A 4 bajas A 4 bajas Me he quedado De completar el reto No Me lo puedo creer Madre mía Otro intento más Vamos Vamos por favor Que llevo ya Creo que más de una hora Grabando Por el puto reto Quiero Conseguirlo Ya Vamos Esta vez se ha respondido En la zona que me gusta Aunque en la anterior Si la habéis visto Ha sido muy bonito Porque al final Me quedan 4 bajas De completar el reto Digamos A una Hipotética ADN De completar El reto Y todo Porque creo Que me he suicidado Con el bombardeado Si no Me hubiera suicidado Pues ahora mismo Me podré ir a grabar Otro vídeo Porque ya lo tendré Completado Pero No Vale Faltan 125 puntos Lo único Es que si me matan Que no me maten A poco El warbet O sea Que me saque El warbet Y ya está Y ahí Ya sé que me pueden matar A ver Que no haya nadie Recargo Vale 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 Perfecto Que no me suicide Es otra opción También bastante importante Perfecto Parece que no me he suicidado Se ha hecho Una Hip Bastante bonita Bombardeado Y ahora vamos A continuar Vale Esto es lo que decía Que no me maten Antes de tener el warbet Cuando tengo el warbet Que me maten Pero Hasta que no lo tendré Nada Vale Ya llevamos Una racha De 25 Buena Y antes Yo me lo he sacado Por no tener La puta ADN Vamos Por suicidarme Mejor dicho Por suicidarme Con Con Un Valuado Porque si no Ahora mismo Yo estaría Disfrutando De otro juego Vale Me voy a Guardar un poquito El dron Vienen por este lado Vale Ahora mismo Yo me voy a sacar Feroz Y tendría que ir A por mi Querida Bombadine Perfecto Esa Para las ADN Dos minutos y medio Pero faltan Dos bajas Para 48 Se puede cumplir Perfectamente Y más Si la racha Se pone en un fire Si la racha Se pone en un fire Sal de aquí Que te Me suicido Verás Por detrás Por favor Aguanta aquí David Aguanta Y ahora sí Sal Vale Vamos a ver 29 bajas 29 bajas Otra vez La clave Va a ser la ADN Si me la saco Solamente Que tengo El rato Cumplido Que daño Me ha hecho Que ese Que el dron Me quitará Esa baja Cuidado que casi Me he suicido Por el dron Vale Creo que lo tengo Me faltan 8 bajas Todo este tiempo Aunque creo que Aunque me matara Este hombre Lo tendría Vale Me queda una baja Un minuto Si Reto cumplido Ya nos podemos Ver por satisfechos Si queréis Hacer este Reto En vuestro canal Pues bueno Hacerlo La verdad es que No lo he creado Yo lo he visto En otro canal Pero bueno Yo no puedo apostar Ninguna arma Como digo Porque no tengo Ninguna arma Así Potente de estar Don Warfare Me gustaría Sacarme La ADN Para En la anterior Partida En la que lo he hecho Con la SEMU1 Me saco 125 bajas Creo Y más o menos Esta La SEMU1 El número La anterior Que se agota Vale No importa Ahora mismo No importa Porque He completado En el reto Vamos a tirar El bombardeado Completo El reto Y con más bajas De lo anterior Así que Perfecto Vamos a ver si da tiempo A que tire El bombardeado ¿No? Como digo Si queréis Hacer este reto En vuestro canal Y si queréis Jugaros otro arma Que Buena Digamos Pues estáis En vuestra plena Disposición Así que bueno Espero que os haya gustado Todo el vídeo Con toda la recopilación De los fails Y desde donde Hemos sacado Así que bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Nos vemos En el siguiente vídeo Poner más retos En los comentarios Adiós